Hola, soy Gado Manela. ¿Estás puesta la bandera menor? Que en el león la pasamos bárbaro. ¡Hola! ¡Hola, lad! ¡Hola! Hoy les voy a hablar sobre cosas que no tienen que hacer en el león. ¡Punto, uno! ¡Cofiarse en el león! Seguramente pensás que si te sentás al lado de alguien que sabe, te va a servir. Lamenta de decirlo, pero es probable que pase esto. ¡Adi! ¿Qué? Me estás copiando. ¿Con qué le estás copiando a tu compañera? ¿Qué? No, dame, pensame. ¡Dame! ¡No! ¡Dame! ¡Dame! ¡Por loco! ¡Punto, dos! Otra cosa que nada que es hacer. Quejarte de la comida. Porque puedes llegar a pasar esto. De vuelta, papas fritas. Por Dios, no puede ser otra cosa. Te pido, no cocinarás nada. ¿Ah, sí? ¡Algina! ¿Vos me estás jodiendo? Sí, si no comes papas fritas es lo único que hay. Ah, chau, papas fritas. Punto tres. Sugiriéndole a Jankim, sobre todo a los más vivos, que no se vayan en el momento de duchar. Porque pueden llegar a pasar lo siguiente. Porque pueden llegar a pasar lo siguiente. ¡Ah! ¡Salada! Si tu parrón venísima lo vinieron todos. Punto cuatro. Despertarse tarde es una de las peores cosas que puedes hacer. ¿Por qué? Porque ocurre esto. ¡Uy! ¡Qué tarde que es! Hola, sí, disculpame. ¿Para desayunar? No, mirá. En una hora almuerzan los chicos. Te tendrías que haber levantado antes. ¡Uy! ¡Puta cinco! Última cosa que nunca, pero nunca tenés que hacer. ¡Es salir de los límites de un lugar! ¿Por qué ocurre esto? ¿Y? ¿Joco, qué aprendiste de la figura? Soy el fladero. ¿Y vos? Yo soy el fladero. ¿Y vos? ¿Vas a participar en el terreno de fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. ¿Y? ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra alguien? ¡Uy! ¡Nos perdimos! Esto ha sido todo, amigos. Si les gustó, ¡vayan a León! Y si no, ¡quédense tirados de sus camas como bajas lecheras! ¡Nos espero en claro! ¡Choco! ¿Le gustó o no le gustó?